Ya llegó la nueva Outlander PHEV de Mitsubishi 2023, fui al lanzamiento, es una camioneta híbrida, enchufable, combina en serio lo mejor de dos mundos, potencia, eficiencia, yo diría tres mundos porque el diseño está increíble, viene con un motor a gasolina y dos, dos motores eléctricos, uno en cada eje que te ofrece un rendimiento superior y autonomía hasta de 60 kilómetros en modo eléctrico, pero lo más importante es que pasas por cualquier terreno, tienes diferentes, distintas formas de manejo, no importa el terreno, no importa el clima, ya que tienes un selector de siete modos de manejo para personalizar tu experiencia todo al volante. Esta Outlander PHEV también se destaca por esa originalidad, esa presencia, Jorge Vallejo, presidente de Mitsubishi México y Ana Paulina Velázquez, directora de marketing, estuvieron haciendo la presentación, luego una muy buena comida ahí en el nido de Quetzalcóatl, grandes innovaciones de la Outlander PHEV de Mitsubishi, este subhíbrido que como dicen, te va a llevar lejos, muy lejos.